Hola chicos y chicas, como ustedes ya saben yo soy Juanchita, pero no se vayan a poner bravos, pero es que yo estaba en París y no podía hacer videos allá porque estaban prohibidos los celulares y a mi hermano Gisgi le da mucho, mucha pereza hacer videos si yo no estoy. Entonces, aquí mi hermana, mi hermana, ahí está de compras, hoy voy a subir un video. Voy a hacer, me inventé un nuevo challenge. Esperen si me pongo mi balaca porque así, así no estoy bien. Me inventé un otro challenge que se llama, me inventé un challenge que se llama, se llama, ¿cómo es que se llama? Ah, challenge de 24 horas sin brazos. Ay, eso va a ser horrendo porque yo, yo amo mis bracitos y yo no sé qué hacer si no tengo bracitos. Hola. Bueno, pues mi cámara, con la que siempre he grabado, pues no sé esta, se dañó y está arreglándose y por eso se ve así tan raro porque me toca con el celular. Entonces, no. Ay, no. Luz, no. Ajá, ya encontré mi balaca. Es que no la había visto. ¿Ahí me ven? Un momentito, no me van a ver. Voy a arreglar porque es que recién me levanté. Ahora sí. El reto es 24 horas sin brazos. A ver, espérenme un momento. Un momentín. El reto consiste en que tengo que meter mis brazos acá y no los puedo sacar para nada. Miren, ahora sí. Miren, no les había mostrado. que mi niñera estaba aquí. Me dirán, Grizzly, ¿con qué estás cogiendo la cámara? El celular. Pues lo estoy cogiendo con los dientes. Aaaaaah. Como es sin brazos. ¡Miren! 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 Bruno, no sé si puedo hacer este challenge. En realidad no son 24 horas. Son por lo menos dos horas. Porque como Juanchita es tan inútil, pues entonces tiene que hacerle solamente dos horas. A las 11 saco mis brazos, ¿ok? Ay, ay, ay no. Es muy difícil, es muy difícil cogerlo con la boca. En realidad, lo voy a hacer solo una hora. Esto de coger el celular con los dientes es muy feo. A las 9 de pronto. A las 9 se me quita. No nos voy a bañar para ir, ¿no? Una hora más tarde. Hola chicos, ya saqué mis brazos. Miren la hora que es. No sé si se alcanza a ver, miren la hora que es. Las 9 y 10. Pues ya, como me pueden ver, ya saqué los brazos. Porque tuve que pausar el video y estar un rato ahí. Porque sosteniendo la cámara con los dientes ya me quedó doliendo acá. Así que no les pude mostrar todo el proceso. Pero, en serio, que yo extraño. No sé. Si tuviéramos que elegir entre, ¿qué te quitarías primero? ¿Los brazos o las piernas? Ay no, yo mejor me quito, yo mejor me muero. Porque los brazos y las piernas son muy útiles. ¿Quieren ver larva? Bueno, chicos, ya hice el reto. Espero que lo hayan disfrutado. Ya no pueden decir que soy una mentirosa porque les mostré la hora. Y son las 9 y 14 horas. Bueno chicos, espero que les haya encantado. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Los amo. Chao. Gracias. Salud. Gracias. 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 Hola.